No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma en carne viva. No puedo dejar de pensar en ti, vivo tele dirigida. Igual que un bebé, si en eso que no consigue dar un paso sin que ser, mírame. No puedo dejar de pensar en ti, siempre con él en el abismo. No puedo dejar de pensar en ti. Esta ciudad en la que fuimos, felices de verdad, puede hablar de lo mal, queda todo desde que no estás. No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma en carne viva. No puedo dejar de pensar en ti, vivo tele dirigida. Igual que un bebé, si en eso que no consigue dar un paso sin que ser, mírame. No puedo dejar de pensar en ti, siempre al volver del abismo. No puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de pensar en ti, tengo el alma en carne viva. No puedo dejar de pensar en ti, vivo tele dirigida. No puedo dejar de pensar en ti.